Y a propósito de esto, la Alcaldía Gustavo Madero es considerada una de las zonas más peligrosas para las mujeres, de acuerdo con el semáforo delictivo y el reporte de audiencia delictiva, de incidencia delictiva. Hasta el mes de septiembre de este año se reportaron poco más de 2 mil delitos en la denmarcación y a cargo del alcalde de Morena, Francisco Chigui Figueroa, 200 denuncias han sido por violación.